Parte, por lo menos, del juego. Arrancan los participantes, tienen acá el pasamano. Arranca un participante. De la jaula, claro. En la jaula, sale de la jaula, pasamano, viene por acá, tiene que ir hasta allá, donde está la liana, colgarse a tarea y pasar a buscar un compañero. Sí, 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 se tendrán que enganchar. Una vez enganchados, bajan nuevamente, pasamano otra vez, pero de a dos, más complicado, ¿sí? Enganchado. Y de ahí llegan acá y mire, jefe, tienen que agarrar una bombillita y tienen que pasar los confites azules del otro lado de la línea, soplando. Voy a probar. Sí, a ver. Bueno, ahí pasa el rojo. Lástima que ese no es azul, pero muy bien la técnica, señor. Claro, pasé el rojo, pero en realidad eso tiene que pasar el azul. Bueno, una vez que logren eso, se viene el primer cilindro, se viene el segundo cilindro y ahí se van a la pileta donde está Fidrita. A ver. Aquí vienen a un costado, apagan los Chori, siguen de largo, toman hasta la pileta el desembarco, saltan el péndulo, toman la liana y la campana. El primero que lo haga será el que gane el juego. Tiago, es muy extremo. Ayer quedaron con la lengua afuera, no quiero pensar lo que va a pasar hoy, que arranque la competencia. Sí, señor. Y bueno, estamos en la final. Va a ser más extremo que nunca. Arrancamos entonces. El primero en arrancar es quien es, Payo, que se está acomodando las rodilleras y va a ingresar adentro de la caula. Y también tendrá a su compañero Ramiro, que ahí lo veo preparándose. Bueno, Payo necesita asistencia. El pelo sigue estando rojo, Payo, ya se despintó del todo. No, sigue, sigue, sigue. Rojo furioso. Rojo furioso. Bueno, después Fidrita tiene una anécdota para contarle sobre el pelo rojo. Ahí está preparado Payo. Entonces está llegando a su destino Ramiro también, que va a ser el que va a estar enganchado con Payo. ¿Listo, Payo? ¿Preparado? Arranca el primer juego de este día final de esta cuarta generación. Esto. Oh, hola, ¿qué tal? Disculpen, buenas tardes. Sí, es acá, combate. Sí, perdón. Estaba acá cambiando. ¿No me tenían que dar el péndulo? ¿El péndulo? Sí, usted tiene que ir hacia la pileta. Ya estoy, estaba ahí esperando, pero bueno. Ahora le van a pasar el péndulo. Ahora se lo van a pasar, no se preocupe. No se preocupe, quédese tranquila, Paula. Ahora le van a alcanzar el péndulo. Me asusté, gente. Me asusté. Llegó de repente, no me esperaba. Pum, gritó acá en la oreja. Bueno. Preparado Payo, preparado Ramiro, preparado Paula. Ahí le acercan el péndulo. Esto es combate. Combate. Y arranca de esta manera. Ya salió Payo de la jaula. Y tal como un monito. Salió a toda velocidad. Pasó por el pasamano. Y ahí está subiendo la liana para pasar a buscar a su compañero Ramiro. Compañero de esta final cuarta generación. Se enganchan los dos muchachos. A ver. Y ahí empiezan a bajar. Bajaron. Y ahora es todo más complicado porque da dos. Hay que coordinar los movimientos para no tironear, para no empujar. Por ahora vienen bien los dos muchachos. Sigue de cerca el capitán Cristian U. Y ahora está el momento. Para colmo están sin aire, sin oxígeno. Se quedan. Tienen que pasar los confites azules. Por ahora tienen diez son en total. Tienen cuatro, cinco, seis. Pasaron un poco de todos colores. Siete. Ocho. Nueve. Ah, ese quedó ahí. Nueve. Y le falta el último. El último azul que está ahí entre muchos colores. Pasó. Y ahora se viene el primer cilindro. Se viene el cilindro número dos. Y allá van para la pileta finita. Ya están en la pileta. Y están llegando al cilindro. Paio ajusta los cinturones. Ya se desengancharon. Y ahora vienen. Y ahí se soltaron. Ya tienen la liana. Quedó afuera Ramiro. Ramiro le dice, mandame la liana, mandame la liana. Ahí se la pasa Paio. Hoy juegan los nuevos. Campana para Paio. Ahora tiene que venir Ramiro. A ver qué tal le va. Llega. Sí, llegó. Campana. Buen tiempo. ¿Qué pasó? ¿En la primera no pudo hacer? Tironió la soga y me caí. Bueno, jefe, ¿cuál fue el tiempo de los muchachos del rojo? Vamos a chequearlo en esta replay, señor, si le parece. A ver, a ver. ¿Cuál fue el tiempo del equipo rojo? Y ahí se soltaron. Ya tienen la liana. Quedó afuera Ramiro. Ramiro le dice, mandame la liana, mandame la liana. Ahí se la pasa Paio. Hoy juegan los nuevos. Campana para Paio. Ahora tiene que venir Ramiro. A ver qué tal le va. Llega. Sí, llegó. Campana. Jefe. Muy bien, señor. Estoy chequeando porque estoy entre un segundo y otro. Y eso puede marcar la diferencia. Claro, por supuesto. Pero le confirmo que fue un minuto veintiséis segundos para el equipo rojo. Uno veintiséis, buen tiempo. Aquí lo vemos, el momento exacto en el que toca el señor Pablo La Campana. Uno veintiséis. Ramiro tocaba ahí. Uno veintiséis. Clavado. Ramiro. Mirá, parece una estatua. Bueno, muy bien. Sigue bien el pelo. Sigue bien, sigue bien. Sí, por suerte manché un par de toallas ya, pero... Pasa. A veces con el rojo la toalla se mancha un poco. Se puede solucionar fácil. Por ahora aguanta. Hasta la final aguanta. Por ahora hasta la final aguanta. La idea es eso. Igual por las dudas hay para retocar un poquito más, pero vamos bien. Para el público de Newell's siempre contento. Ahí está Payo con su cabeza a la María Creusa. Ahora sí, señores, continúa abajo está Tiago. Buen tiempo hizo el equipo rojo. Lo podrá superar el verde, Tiago. Y no sé, veremos, veremos, veremos. Buen tiempo, sí, sí. Tuvo un solo percance del equipo rojo que fue ahí en el penduloco, pero por lo demás estuvo bien. Está Bruno preparado que vuelve a las pistas. Este juego podrá hacerlo. Está preparado Bruno. El compañero será Gonzalo y está ahí con el péndulo preparado. A Flor Viña que ayer en el traspaso se pasó al equipo verde y por eso está jugando la final para el Brócoli. Arranca entonces Bruno. Esto es combate. Uy, con cuidado. Salió con todo Bruno y ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estaba lastimado en la pierna Bruno. Pero por ahora viene a toda velocidad el circense. Está pasándolo a buscar a Gonzalo, su compañero de final. Y ahí bajan los dos. Con cuidado en el salto. Y tendrán que hacer el penduloco juntos. Complicado, ¿eh? Hay que coordinar. Porque si se cae uno, tienen que volver a hacerlo. Ahí bajaron los dos. No olvidaron, ¿eh? Cuidado, no se olviden de los caramelitos. Tiene que pasar 10 azules. Uy, pasaron un montón juntos. Dos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Pasó, pasó, pasó. Cilindro número uno. Va a pasar el cilindro número dos. A ver, ¿qué pasó con los confites? Me parece que hay diez. Estaba en la línea. Ahí viene, ahí viene el equipo verde. Pasa el segundo cilindro. Y ahora sí, va para la pileta. Mirita. Llegaron a la pileta. Se están desenganchando. Hubo momentos de desconcentración. A ver qué sucede. Todos los ojos en el reloj. Flor Viña les larga. El péndulo sí. Llegó Bruno. Cayó al agua. Y ahí cae Gonzalo. Viene y hace campana. Agua, señor Bruno. Y ahora campana para Bruno, que tiene que volver a hacerlo. Vamos. Ay, ay, ay. Se agarró la cabeza porque fue agua. Varios contratiempos tuvo el equipo verde. Ahí va Bruno parado. Se prepara. Llega así. Ahí llegó. No pudo ser jefe. No, señor. Varios contratiempos del equipo verde. Toca la campana. ¿Por qué le hizo tocar la campana? Por la duda. Fue muy raro los caramelos. Los M&M. ¿En el caso de ustedes? Sí. ¿Qué es lo raro? No sé, como que nos dijeron, faltaban, faltaban, faltaban y ya habían pasado. Jefe, acá dice Gonzalo, fue raro lo de los confites. Yo lo voy a chequear, pero por ahora este punto es para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Tardó menos tiempo. Y bueno, ¿qué pasa? ¿O no? No. Ah, no, me se quedó así como muy... No, no, no. Que nada, que lo chequeé, por favor. Y nada, así el juego. Ya lo dije, señor. No se preocupe. Bruno, está bien. Acérquese, Bruno, porque lo vi medio errático también. Es como volver a empezar. Sí, ¿qué es eso? Es como agarré la colchoneta, supuse que ya no había caído al agua. Es como cuando caigo a la pastilla, que si agarro la colchoneta o la pastilla con el borde, ya alcanza. Pero bueno, si me fue agua, fue agua. Tuvieron varios contratiempos hoy. Sí, bueno, aquel fue un despiste. Por suerte no nos afectó mucho, porque igual nos quedaban 30 segundos acá. Veníamos re bien de tiempo. Pero bueno, el problema creo que fue este más que los rojos. Jefe, no... Gracias. Gracias.